¡Eso es el pie! ¿Nota dolor? ¿Qué te pasa? Eso es el pie. Deberíamos estar más contentos. ¿Nota dolor? Yo quería ir a Shmigadun. Personas felices con colores brillantes. ¡Shmigadun, ¿dónde estás? Puede que sea un lugar al que vas una vez y no vuelves más. Como clase de spinning. ¿Shmigago? Esto es Shmigago. Es algo bien diferente. Así que ahora nuestros héroes entrarán en la ciudad de Shmigago. ¿Con quién está hablando? Hubo un tiempo en que muchos musicales tenían narraciones. Oh, disculpe, continúe. ¿De verdad? ¿Me acabas de dar permiso? Oh, oh. Es que escarrabías. Estamos en una época posterior de los musicales. Estos musicales son más oscuros. Con más sexo. Oh, yeah. Violencia. ¡Asesinato! Debe de ser una broma. ¿Cómo se supone que vamos a tener un final feliz? Estos musicales no tienen finales felices. ¿A quién necesita una lección sobre el poder de las parábolas? ¿Quién quiere desnudarse? Lo que necesito es un abogado. Créame, cuando haya hecho mi magia, ningún jurado condenaría a su marido aunque volviera a matarte. Josh no mató a nadie. Ajá. ¿Será otra noche salvaje en Esmicado? Dan, ¿quieren alguna chica? ¿Necesitas que te ayude a responder esa pregunta? No, gracias. 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 Gracias.